Si quieres gozar al bailar, oye un rico chachá, la cadencia de un son, conmigo aquí irá contumbao. Si sientes deseo de cantar, canta con emoción, una bella canción, conmigo aquí irá contumbao, mi guajira contumbao. Mi guajira contumbao. Música Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Música Escucha este son tan bueno que trae frases para ti, vienen sonando las cuerdas, repite el coro que dice así. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Música Siente la clave, 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 siente el sabor, mi cubanía que es diferente. Va a escuchar, para bailar, aquí para todos los gustos, toda la gente. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado con el tumbao, tumbao. Música 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 Vivo para amarte con amor sincero, mi amada yo quiero versos cantarte. Mi amor expresarte, mi amor expresarte de noche y de día, quiero servirte de guía, en este torbellino para alumbrar tu camino, luz del alma mía. Música 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 Con amor sincero siempre he de adorarte y no he de conformarme hasta ser tu dueño Es mi gran empeño lograrse tu guía, te prometo vida mía Por lo mucho que te quiero que alumbraré tu sendero con luz del alma mía Que alumbraré tu sendero, luz del alma mía Ah, ah, amada mía Ah, ah, amada mía Que feliz me siento cuando estoy contigo, por eso te bendigo en todo momento Este amor que siento crece cada día y por eso vida mía Quiero ser tu dueño para lograr este sueño Luz del alma mía Para lograr este sueño Luz del alma mía Ah, ah, amada mía Ah, ah, amada mía No hay nada en el mundo que pueda compararte Tu me amaste al instante Con amor profundo Yo no te confundo con nada en la vida Motivas la alegría, motivas la alegría Que en mi alma nace Porque feliz tú me haces Luz del alma mía Porque feliz tú me haces Luz del alma mía Ah, ah, amada mía Ah, ah, amada mía Música 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 Gracias por ver el video. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel por manos de seda en mis campanitas, tocar a un madridal, un madridal. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel por manos de seda en mis campanitas, tocar a un madridal, un madridal. Tini, 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 oye que bonito es el tini, de mis campanitas de cristal. Tini, tini, tino, campanas que tallen para mi, tan dulce canción. Reír, 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 reír. Lindas campanitas de cristal, que alegran mis sombras de dolor, sonar, 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 sonar para mi, sonar para mi, campanitas de cristal. Sonar, 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 sonar. Sonar, 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 sonar para mi, campanitas de cristal. Música Esa mulata que rico baila la rumba Esa mulata que sabora y que sandunga Cuando ella siente que resuenan los tambores Todo su cuerpo se alborota con temblores Que movimiento en sus figuras Como menea ya su cintura Esa mulata que rico baila la rumba Esa mulata que sabora y que sandunga Esa mulata que rico baila la rumba Que movimiento ella tiene La mulata en sus cinturas Esa mulata que rico baila la rumba Con que sabor ella baila Y que sandunga, sandunga Mulata Esa mulata que rico baila la rumba 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 Yo no sé qué voy a hacer Oícame bien Siglo veinte Los tiempos están cambiando Yo yo sigo gozando Siglo veinte Yo no sé qué voy a hacer Escuchen bien Siglo veinte Siglo veinte Siglo veinte Pero qué va a hacer mi gente Bongo Siglo veinte Cuánto retumba mi clave Quinto y bongo Siglo veinte Para baranzar, para cumbachar La rumba ya se formó Siglo veinte Qué vamos a hacer mi gente Bongo Siglo veinte Siglo veinte Siglo veinte Guaco Se imagina Que yo me quedo sin gasolina Siglo veinte Es el timbalero Pero le pica rico el timbal Siglo veinte Rucutucupá 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 Siglo veinte Qué vamos a hacer mi gente Bongo Siglo veinte Arriba Que vamos a hacer mi gente 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 Yo moriré cantando, yo moriré gozando Yo moriré cantando, yo moriré gozando Yo moriré cantando, yo moriré gozando No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana Yo moriré cantando, yo moriré gozando Cantando se olvidan las penas, oye se olvida los insabores Yo moriré cantando, yo moriré gozando Yo moriré cantando, yo moriré cantando Pero mírame pa' acá que la rumba se ha puesto en algo Belén Yo moriré gozando Los tiempos se están cambiando Yo moriré cantando Yo moriré rumbiendo Yo moriré gozando Yo moriré gozando Yo moriré cantando Yo moriré gozando Y en Belaroco Oye mi ritmo sabroso Y en Belaroco Oye mi ritmo sabroso Oye mi ritmo sabroso Y en Belaroco Oye mi ritmo sabroso 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 Pa'l bailador con sa'o'co Jembe la roco O'un bararara, o' su'o' O'un bararara Jembe la roco Un toque de tambor pa' un oricha'o'co Jembe la roco Hay que ponerle su plato, su vela y también dos co'co' Jembe la roco Jembe, Jembe, Jembe la roco Pa' que baile como quiera Ja' La sonora sanguanera Oh, que sa'o'co' Oye mi ritmo, sabroso' Ahora sí que esto está gustoso Oye mi ritmo, sabroso' Ay, sabrosura Oye mi ritmo, sabroso' Toda saben pa' que mueva la cintura Oye mi ritmo, sabroso' Oye mi ritmo que está gustoso' Oye mi ritmo, sabroso' 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 Jembe, Jembe, Jembe la roco' ¡Suscríbete!